¡Suscríbete al canal! Seguro que la de Presidente de México estaba entre sus últimas opciones. Y es que Pascual se graduó como ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería. Quizás él soñaba con ser un gran inventor y explorador de fama mundial. Y con este mapa que he trazado, encontraremos la mejor ruta de comercio hacia las Indias. Bien hecho, Pascual. Eres el más grande topógrafo de todos los tiempos. Pero eran los días de la Revolución Mexicana. Pascual se unió al movimiento maderista y así, de forma repentina, terminó involucrado en la política. No le iría nada mal. Diputado, integrante del ejército constitucionalista, secretario de obras públicas de Obregón, gobernador de su natal Michoacán. Pero un día se levantó y descubrió que eso no era lo suyo. ¡Al diablo con la política y los protocolos! ¡Yo tengo un alma rebelde! ¡Me largo de aquí para seguir mis sueños! Pascual, ¿no olvides tu suéter, hijito? Oh, cierto. Gracias, mami. Así Pascual comenzó a viajar por todo el mundo en busca de aventuras. Primero abrió un negocio de libros y una tabaquería en Barcelona. Después viajó a Egipto para estudiar los sistemas de riego que habían llevado los ingleses. ¡Oh, amo hacer el paso del faraón! Y disfrutar de las innumerables bondades de esta antigua civilización. Y a Pascual, canta el faraón a la jara de Tibirral. Lo sé, chiquita. Hasta el mismísimo Ramsés me envidiaría. A Pascual después le asignaron labores oficiales y en 1925 se convirtió en embajador en Alemania, un año después en Brasil. Sin duda, la vida le pintaba muy bien. Hasta que recibió el llamado de Plutarco Elías Calles. El jefe máximo buscaba consolidar su hegemonía designando él mismo a los presidentes que por medio del Partido Nacional Revolucionario gobernarían el país. Necesitaba de alguien alejado de México, con pocas relaciones e influencia para que fuera manipulable. Y el hombre ideal que le vino a la cabeza era el buen Pascual. Sé que la vida aquí es alegre y divertida, Pascual. Pero lo que te estoy ofreciendo es la presidencia de México. Pero, jefe máximo, en mi corazón ya no hay nada que pueda llenar el vacío que dejarían el carnaval y la samba. ¿Me estás diciendo que quieres seguir siendo un vividor? ¿A no tener responsabilidades? Te estoy ofreciendo un puesto por el que muchos matarían. Literalmente. Anda ya, será divertido. Jefe máximo, es que yo siempre soñé con estar... Nada, basta de excusas. ¡Partimos ahora mismo! Oye, qué rica está esta bebida exótica. ¿Qué es? Le llamo Maracuyá Tropicalón. Soy un experto preparándolos. Mmm, qué buen gusto. ¡Anda ya! Fue así como en un abrir y cerrar de ojos, el destino de Pascual cambió repentinamente. Ya con la aprobación del jefe máximo, lo que ahora faltaba era que se convirtiera en el candidato oficial del partido. Pero no sería tan fácil. Todos en el PNR apoyaban a Aaron Sáenz, un antiguo obregonista. Sin embargo, Calle sabía que era ambicioso y lo podía traicionar en cualquier momento. Así que en la Convención Nacional del PNR en Querétaro, se valió de todo tipo de artimañas para que Pascual fuera el elegido. Rodeó el lugar de simpatizantes de Ortiz Rubio que cargaban ametralladoras Thompson. ¡Viva Ortiz Rubio! ¡Viva Ortiz Rubio! ¡Viva Ortiz Rubio! ¿Verdad que viva Ortiz Rubio? Mmm, sí, viva. ¡Viva Ortiz Rubio! También quiero escuchar a Bobo. Mmm, viva. ¡Viva Ortiz Rubio, sí! Bien, me agrada su actitud. Compró decenas de funcionarios. Veinte monedas de chocolate y un pequinés por tu voto. ¡Hecho! Incluso apañó a cientos antes de la votación con delegados falsos. ¡Oye, ese era mi lugar! ¡Motanga! Dijo la changa. ¡Esto no es justo! Exijo que se aclaren estas irregularidades. Y así, mágicamente, con 850 votos de un total de 950 delegados, Pascual ganó la elección. Antes del amanecer, el partido lo nombrará. Y cuando salga el sol, candidato oficial será. Ahora, ganar la presidencia tampoco sería muy sencillo. Su mismo equipo le decía al jefe máximo que si de entre los 16 millones de mexicanos hubiera buscado al menos apropiado para ser presidente, seguramente habría dado con Ortiz Rubio. Calles tenía que lograr que él, de algún modo, pudiera ser presidenciable. ¡Ah! Para esto se valió de toda la maquinaria del partido, y logró que funcionarios, gobernadores y sindicatos cerraran filas y apoyaran a Pascual, en las elecciones que lo enfrentarían contra el respetado pensador y escritor José Vasconcelos. Los Vasconcelistas comenzaron las innumerables burlas contra Pascual. Hasta tenían una porra. Si es usted un animal, dé su voto a Don Pascual. Si son puros mis anhelos, voté por Vasconcelos. Oigan, son puros mis anhelos, pero no voy con Vasconcelos. Y me llamo Pascual, pero no soy un animal. Pero te encanta que te diga osito fortachón. Eso solo para ti, chiquita. Estos pelados no tienen ningún derecho de faltarme al respeto. Si es usted un animal, dé su voto a Don Pascual. Si son puros mis anhelos, voté por Vasconcelos. Después de tantas burlas y meses de campaña, en noviembre de 1929, finalmente llegaron las elecciones. Vasconcelos contaba con el apoyo de la clase media y estudiantes. Pascual con el poder del jefe máximo y toda la estructura del partido. Aunque era poco probable un triunfo de Vasconcelos, de todas formas el PNR decidió no correr riesgos. Y desde sus primeras votaciones, hicieron uso de todas sus artimañas. Hubo de todo. Robo de urnas, manejo de resultados, hasta asesinatos de algunos líderes de la oposición. Los resultados finales daban un 5% de los votos a Vasconcelos y 94 a Ortiz Rubio. Así, Pascual se convirtió en el nuevo presidente de México. ¡Tengo miedo! Pascual comenzó entonces su mandato con una serie de cambios que... ¡FRAUDE! ¿Hm? ¿Qué? ¿Perdón? ¡FRAUDE! ¡Que hubo fraude! ¡Esas elecciones fueron sucias! Sí, Vasconcelos, lo acabo de explicar. ¡Yo debí haber sido el presidente! Mi solemne retrato debería adornar este salón de Palacio Nacional. ¿Qué te puedo decir? Suerte para la próxima. ¿Podrías hacer una pausa y poner mi foto al centro del salón? ¡Es una orden! ¿No? Además, está muy alto. Lo siento, no alcanzo. ¡Qué manera de faltarle el respeto a la patria y al líder que... ¡Cállate, Vasconcelos! ¡Cierra la boca, bigotón! ¿Qué? ¿Qué? ¡Todos ustedes son conscientes de sus trampas! ¡Lo siento, José! ¡Te hacía falta clase para ser presidente! ¡Sí! ¡Mucha clase! ¡Tú mejor cállate, huerta! Además, José, de todas formas no tenías oportunidad de ganar. ¡Sí las tenía! Por eso después de esas sucias elecciones, llamé al pueblo de México para que se levantaran armas con el plan de Guaymas. ¿De Guaymas? Antes no teníamos nombres tan chafas para los planes. Además, nadie te hizo caso, Vasconcelos. ¡Todos ríanse en su cara! ¡Son unos cínicos! No funcionó el plan solo porque el pueblo estaba cansado de tanta revolución. Así es esto, José. A mí me traicionaron y mataron. Pero, bueno, al menos estoy aquí. Yo también quería mi retrato. Era el presidente perfecto. La persona indicada. La encarnación de Quetzalcóatl. Ya se puso mesiánico el que es que maestro de América. Conmigo en el poder, el país no conocerá límites. México, levántate. No es imposible la justicia. Ni una quimera a la libertad. ¡José, en serio! ¡Ya párale! ¡Sí, ya que se calle! ¡Aviéntenle piedras! ¡Victoria! ¡Carranza, odiabas con celos! ¡Carranza, avienta piedras! ¡Ah! ¡Me las pagarán, bola de traicioneros y corruptos! ¡Me las pagarán! ¿Ya terminaron su pleito? ¿Puedo continuar? Eh, sí, sí. Disculpa las interrupciones y que nos hayamos puesto algo intensos. ¡Continúa, continúa! Eh, bueno, sí. Como les decía, de cualquier forma las cosas no comenzaron de la mejor manera para Pascual. Pues, en su toma de posesión... El atentado dejó traumado a Ortiz Rubio. No salió de la residencia presidencial por semanas y, desde entonces, se hizo de una escolta personal. El atentado y su temor de que se repitiera solo aumentaron las burlas contra él. La gente ya lo apodaba El Nopalito y Ortiz Burro. Además, como todos sabían que Calles era el verdadero poder tras la silla, a Pascual le costó mucho hacerse respetar como presidente. Una anécdota sirve para demostrar esto. Cuenta la historia que un día, mientras Pascual visitaba el manicomio La Castañeda, se acercó un loco y le dijo... ¿Y tú quién eres? Soy el presidente de la república. Vengo a visitar a los enfermos mentales como tú y ayudar para que se curen y puedan reintegrarse pronto a la sociedad. ¡Cállate! No digas tonterías. Pues a mí me tienen aquí recluido desde hace tres años, nomás porque dije que era Napoleón. Ah, ya me cayó bien este tipo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto tiene un límite! Estoy cansado de ser ninguneado y de ser el jodido objeto de sus burlas. ¡Hasta tú te ríes en mi cara, Carlitos! Eso no es cierto, presidente. ¡Claro que sí! Ayer me pusiste una chincha en mi silla antes de que me sentara. ¿Crees que no me di cuenta? ¡Amanecí con el culo hinchado! ¡Era una bromita blanca, presidente! ¡Bromitas blancas las que tendrán que aguantar de mí a partir de ahora! ¡Están todos despedidos! ¡Ya soy el que manda en este país! No te enojes, Osito Fortachón. ¡Osito Fortachón le mostrará su verdadero carácter al país entero! Pascual destituyó a varios callistas importantes de su gabinete y de la estructura del PNR, por lo que de cierta forma desafió la autoridad del jefe máximo. ¡Uy! Ahora sí, este ya se enojó en serio. ¡Pascual está dispuesto a respetar la autoridad del jefe máximo! ¡Pero no de su aparato político! ¿Me escucharon, sabandijas? ¡Huyan, miserables! ¡Huyan! ¡Huyan lejos y nunca regresen! Todos estos movimientos tomaron por sorpresa a Calles. Jefe máximo, ¿no que sería una persona fácilmente manipulable? Cuando lo vi por primera vez en Brasil bailando samba fue lo que pensé, pero nunca imaginé que se pudiera convertir en un punk. Eh, se dice punk, jefe máximo. ¡Da igual! Fue cuando Calles utilizó sus grandes habilidades políticas e hizo todos los movimientos necesarios para acorralar a Pascual. Provocó que el partido y la Cámara de Senadores y Diputados le dieran la espalda al presidente. Nadie aceptaría órdenes de Ortiz Rubio para que perdiera influencia política poco a poco. Aún así, y gracias a su desafiante actitud, Pascual se ganó la simpatía de algunos sectores del partido y el ejército. Pudo haber ocurrido un enfrentamiento directo. Calles contra Ortiz Rubio en una batalla final. Pero Pascual mejor decidió hacerse a un lado. Ya fue suficiente del Pascual Punk. Tampoco era para tanto. Pero Pascual, si ya eras sexy así no eras mil veces más. Lo sé chiquita, pero de todos modos la política nunca ha sido lo mío. Y prefiero evitar el derramamiento de sangre. ¿Y qué haremos ahora Pascual? Conducir en moto a la luz del atardecer sin rumbo ni obligaciones. Porque soy un rebelde, chiquita. Un rebelde sin causa. Pascual viajó a los Estados Unidos y ahí vivió varios años. Solo regresaría bajo el mandato de Cárdenas en 1935 para dirigir Petromex, la empresa que había sido creada tras la expropiación petrolera. Después se dedicó a viajar por la república, atendiendo negocios personales y encargándose de trabajos como ingeniero topógrafo, hasta que murió en la ciudad de México en 1963. Te echaremos de menos por siempre, Pascual. Pasó a la historia como El Nopalito u Ortiz Burro, pero la verdad es que Pascual no fue un mal presidente. Bajo su mandato la economía fue estable, se ratificaron varias leyes importantes como la de libertad de cultos, se invirtió en el campo y se otorgaron créditos. Además se ampliaron gastos en educación, comunicación y obras públicas. Pascual fue un hombre que llegó a la presidencia sin nunca haberlo querido realmente. Algo raro para un puesto por el que tantos han conspirado y manipulado para obtenerlo. ¿O no es cierto? Sí, la verdad es que mucho tiempo te hemos troleado, Pascual, pero no lo hiciste tan mal. ¿Ya me dejarán de decir Nopalito? Bueno, bueno, tampoco es para tanto. Acepta la cábula, es en buena onda. Bueno, Nopalito baboso. Ortiz Burro. Le haces los mandados al Tata. Ya, ya, no te enojes, Pascual. ¿Sabes? Mejor pon un poco de samba. Esa música tropical siempre trae un poco de alegría a este frío salón. Sí, yo tengo las piernas entumidas y bailar no me vendría mal. Sí, ándale, Pascual. Está bien, está bien, pero prometan que me dejarán de decir Nopalito. ¡No! ¡Ya apúrate, Nopal! Ya voy, ya voy, pero bailen todos. Menos tú, Huerta. Me inspiras mala vibra. Ok, ¿listos? ¡Comenzamos! ¡Carranza baila! ¡Carranza goza zamba! ¡Carranza goza zamba! ¡Gracias!